No lo ves, no lo ves, que mi vida está detrás No lo ves, se sabe en mi mundo que a mí Ahora es mejor separarnos y decirnos adiós El hecho de que yo quiera No lo ves, no lo ves, que entregué en ti me equivoco No lo ves, que ya nunca la puedes saber Ahora es mejor separarnos y decirnos adiós No lo ves, no lo ves, que yo, 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 yo Supiste el modo de engañar, sin cometer ningún error Tu intención más que ganar, para hacerme vencedor En tu lenguaje astuto, decirme la perfección Llegó el momento de escapar, yo sé cuál es la dirección Un nuevo camino No lo ves, no lo ves, que mi vida está del revés No lo ves, se sabe en mi mundo que a mí Ahora es mejor separarnos y decirnos adiós No lo ves, que mi vida está del revés No lo ves, que mi vida está del revés No lo ves, que mi vida está del revés No lo ves, que ya nunca la puedes saber Ahora es mejor separarnos y decirnos adiós Los ángeles de la persona Entonces, voy a grabar un vídeo para Instagram Y ahora estoy saltando, porque queda un estribillo Vaya a saltar y vaya chillar Aunque no sepa ya de la rein Empieza en 5 segundos. Me grabo, yo grabo, grabamos todo. ¡Ya! 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 ¡Ya!